El pasado fin de semana se ubicó como el más violento en la historia del país al registrar 273 homicidios dolosos entre el viernes 9 y el domingo 11 de octubre. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo el domingo se cometieron 114 asesinatos, siendo el tercer día con más muertos en lo que va de este año. Guanajuato sigue la cabeza de esta lista negra con 34 homicidios dolosos por los tres días, seguido del Estado de México también con 34 y Jalisco con 26.